muy buenas a todos bienvenidos una vez más a lo que sucedió mi nombre es brenda los invito a repasar algunos hechos de la historia si les gusta este tipo de contenido por favor no olviden suscribirse activar la campanita y dejar un generoso me gusta año 1117 un fuerte terremoto sacude italia dejando un saldo aproximado de 30.000 muertos año 1777 en el marco de la guerra por la independencia las fuerzas estadounidenses logran la victoria sobre las británicas año 1857 el arzobispo de parís es asesinado de una puñalada al corazón en plena misa año 1870 en la ciudad de nueva york se empieza a construir el puente de brooklyn tuvieron la oportunidad de estar allí año 1961 estados unidos rompe relaciones diplomáticas con cuba las retomarían recién en año 2015 en 1971 cede una baranda en el estadio el celtic y mueren 66 personas en el accidente en 1987 a rita franklin se convierte en la primera mujer en ingresar al salón de la fama del rock maravilloso en 1988 margaret thatcher se convierte en la primer ministra más longeva del siglo 20 con tres gobiernos consecutivos en 1994 un avión se estrella en la ciudad rusa de el cox y mata 125 personas perdón la pronunciación en el año 2004 un boeing 737 se estrella en el mar rojo dejando un saldo de 148 pasajeros fallecidos año 2006 internet alcanza los 100 millones de usuarios en todo el mundo hoy cuantos creen que somos año 2020 eeuu asesina al general son el money y todos temimos una tercera guerra mundial en puerta esto fue lo que sucedió del día de la fecha en la caja de descripción les voy a dejar mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas si vienen de tik tok les invito a comentar con un corazón me haría muy feliz les agradezco muchísimo por haber mirado hasta acá y les mando un súper abrazo y 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